Sierra Blanca como carrera es una carrera bastante espectacular, te da la oportunidad de correr entre la montaña y el mar. Está plagada de una cantidad de senderos increíbles y para aquella persona que le guste correr por montaña, sin duda alguna, será una satisfacción enorme. En esta carrera hay muchas carreras de montaña, pero esta carrera tiene una especial, porque claro, tanto árbol aquí, tanto árbol, respiráis de puro los árboles, aquí me encanta, aquí no hay contaminación, por ejemplo, en esta carrera me encanta la carrera. ¡Gracias!